¿Para qué? Para desviarme, para botarme de aquel lugar. ¿Por qué querían? Estos no son cosas de Dios. Entonces, estas eran oraciones que Dios no quería escuchar. ¿Por qué? Porque Dios había mandado a alguien a ayudar espiritualmente en una área que se pelea y la persona lo que estaba era despreciando lo que Dios había enviado. Entonces empezaron a crear informaciones, que yo iba a dividir esto. No, yo no iba a dividir nadie, pero ellos salieron divididos de allá y el ladrón jugaba por su condición. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga y Dios te guarde en este hermoso momento. Te habla tu hermana Jenny Felacosta. Gloria a Dios, es un placer y un honor estar una vez más con cada uno de ustedes, bendiciéndote de manera en especial y de manera poderosa. Gloria a Dios, estamos aquí con un tema muy interesante. Yo sé que a muchos les van a gustar este tema, ya que a muchos, a muchos, 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 nos gusta la oración. Y no solamente esto, sino vamos en el día de hoy a saber cómo nosotros podemos hacer que Dios escuche nuestras oraciones. Por lo tanto, a este tema le voy a poner la oración que Dios no quiere que tú hagas. Y esto dirá tú, pero ¿cómo así? La oración que Dios no quiere que yo haga. Este tema tan extraño. Pues sí, vamos a conocer en el día de hoy la oración que Dios no quiere que un cristiano haga. Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos así inmediatamente a leer la palabra del Señor. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gloria a Dios a cada persona. Bendigo cada país. Bendigo cada vida. Diferentes lenguas, naciones, multitudes. Gloria a Dios en diferentes lugares del mundo que están viendo esta palabra de parte de Dios. Aleluya. Yo te invito a que le des a la campanita, que te suscribas y compartas, que yo sé que esto le va a servir a alguien. Gloria a Dios. Vamos así inmediatamente a leer la palabra de Dios en primera de Corintio. capítulo 18, en adelante, capítulo 1, versículo 18, disculpen, en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Le damos toda gloria y toda honra al Señor. Vamos a dar gracias por esta palabra. Padre, te adoramos, te engrandecemos, Dios mío. Te bendecimos, Padre Celestial. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra, Señor, que han sido leídas en este hermoso momento, Dios mío, atamos, reprendemos toda obra de la tiniebla, todo lo que se levanta en contra de este tema, Dios mío, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Padre, no recibimos ningún espíritu de venganza. Gloria a Dios. Primeramente, la oración es uno de los temas más interesantes, que nosotros como cristianos debemos de poner atención, debemos de sentarnos y escuchar lo que Dios tiene que decirnos, ya que la oración es el principal motor para uno poder encaminarse en el mundo espiritual. También es algo fundamental, ya que nos permite tener una conversación con nuestro amado Dios o que nuestro Dios converse con nosotros. Por eso, en nuestra conversación con Dios, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que nosotros hablamos con Dios para que Dios pueda inclinar sus oídos a hablar, a escuchar nuestra oración. Hay muchas oraciones que no vienen de corazón, hay muchas oraciones que vienen de personas que todavía no han sido completamente libres. Por eso Dios ni siquiera se molesta en escuchar estas oraciones, ya que son oraciones que Dios no quiere que tú hagas, que Dios no quiere que yo haga. Por ejemplo, hay una oración que es muy común. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Esto es una oración de queja. A Dios no le gusta que una persona le esté preguntando, Señor, ¿por qué no? También hay una oración que es muy común de muchos. Señor, mátalo. Señor, mátala. Señor, mira lo que me hizo. Estas son oraciones que Dios no le agrada, que el pueblo de Dios lo esté mencionando o que el pueblo de Dios esté hablando acerca de esto. No, Dios quiere que tú te enfoques en la oración que Él quiere que tú hagas. Por ejemplo, los discípulos estaban todos unánimes en el aposento alto. Habían más personas que hablaban, que estaban ahí unánimes con ellos, esperando la promesa del Espíritu de Dios. Todos estaban unánimes con una misma oración, orando e intercediendo delante de Dios para que la promesa pudiera venir a sus manos. Pero imagínate que esta oración de uno de ellos fuera una oración que Dios no quisiera escuchar. Fue una oración que Dios quisiera en el momento quitar de la boca de esta persona. Porque las oraciones no vienen primero de la boca, vienen del corazón. Entonces, lo que está en tu corazón, de la abundancia de tu corazón, va a hablar que la boca. Entonces, de la abundancia de tu corazón va a hablar en la presencia de Dios en oración. Por eso es que hay muchas personas que sus oraciones no pasan ni siquiera del techo. Tú ves que hay personas que se ponen a orar y cuando empiezan a orar, lo que traen es una influencia demoníaca, negativa, satánica y diabólica. ¿Por qué? Porque ellos no están orando con una sanidad del corazón. Esta es una oración que Dios no quiere escuchar. Por ejemplo, hay mucha gente también que te ponen a orar a ti. Te ponen, por ejemplo, a orar para ver qué hay dentro de tu corazón. Asimismo, Dios te pone a ti, te manda a orar para ver qué hay dentro de tu corazón. Por eso es que Dios, tus oraciones en secreto, Él las manifestará en público. Si tus oraciones son unas oraciones justas, son unas oraciones que Dios está escuchando, pues tú vas a ver esta oración, que Dios la ve escuchar y la ve establecer. Pero hay oraciones que Dios ni siquiera las escucha. Hay oraciones que Dios no las oye. Por ejemplo, oraciones de odio, oraciones de raíz y amargura, oraciones de envidia. Dios no quiere que tú hagas estas oraciones. Dios quiere que tú ores bien. Dios quiere que tú hables bien con Él. Dios quiere contestar la oración tuya. Porque Dios, si tú le estás pidiendo pan, Él no te va a dar piedra. Entonces Dios quiere darte maná. Dios quiere bendecirte de manera especial y de manera poderosa. Para que tú puedas entender qué Dios quiere contigo. ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere hacer contigo? Gloria a Jesús. Entonces este tema me llamó mucho la atención. La oración que Dios no quiere que tú hagas. Y me analizo y me digo, Señor, ¿cuál oración tú no quieres que yo haga? Hay oraciones que son oraciones que Dios la ve muy ambiciosa, muy egoísta. Hay oraciones que Dios no quiere que la persona haga. No. Oraciones que Dios quiere que la persona saque de su vida. La eche fuera. Se desprenda de esas oraciones. Y aprenda a entender. Aprenda a analizar. Que Dios no quiere esas oraciones que son malas. Por ejemplo, hay algo. La torre de Babel cuando iba a ser hecha. Esto no fue normal. Porque incluso nosotros hablando de los deseos de nuestro corazón. Ellos dijeron, ahora vamos a hacer una torre cuya cúspide llega al cielo. ¿Qué significaba esta oración? Hay muchas oraciones que quieren traspasar a Dios y nadie puede traspasar a Dios. Nadie puede ser más grande que Dios. Por ejemplo, hay oraciones que son oraciones hechiceras. Que Dios no quiere que estén en la iglesia. Oraciones de maldad. Oraciones para derribar. Oraciones para hacer que otro no crezca. Hay cristianos que oran para que otro no fluyan en la presencia de Dios. Hay cristianos que oran para que Dios no use a esa persona. Hay cristianos que hacen oraciones de enviaciones que no son oraciones buenas. Que es el diablo que la está escuchando y va y la contesta. Entonces, mira esto que dijeron lo de la torre de Babel. Ahora haremos una torre cuya cúspide llega al cielo. Cuando Dios escuchó esto, dijo, no, yo no estoy de acuerdo con ello. Esto yo no quiero que ellos lo hagan. Ahora mismo voy a empezar y lo voy a confundir a todo la lengua. Se la confundió, le confundió el entendimiento, le confundió la sabiduría. Y ellos no supieron qué hacer. Es como dice aquí, en la palabra que acabamos de leer. Dice, en el capítulo 1, versículo 19. Dice, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo que es el diablo que el Señor lo reprenda? ¿Dónde ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre? Dios confunde la sabiduría del hombre. Dios la enloquece. ¿Sabes por qué? Para que el hombre no tenga el conocimiento de descubrir algo que no está preparado para hacer. En la oración hay poder. En la oración hay un poder tan fuerte. En la oración hay un poder tan fuerte. Que todo se ha establecido por medio de la oración. Si una persona no tiene oración no va a poder estar guiada por el Espíritu Santo de Dios. No va a poder ver las cosas que están aconteciendo. Entonces esto es algo que tenemos que entender. Tú te imaginas que tú te arrodilles y todo lo que tú le vayas a decir a Dios. Todo lo que tú vayas a hablar con Dios. Sean cosas que sean abominables delante del Señor. Sean cosas feas que Dios no soporte. Que Dios diga no, pero no puedo escuchar esto. Es increíble. Personas que tienen oraciones contrarias. Personas que Dios no quiere escucharlo. Hablar. Tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Para poder recibir de manera diferente. Hay personas que no reciben porque no han cambiado la oración. No han cambiado su oración. De una oración para maldecir, para derribar y para tumbar. A una oración para ayudar. Mire. Yo tuve una experiencia. Dios me mandó a mí a una iglesia. Esta iglesia incluso era iglesia, vamos a decir, mi primera pastora. Dios me mandó allá. Me habló audible. Esto es real. Me habló audible. Y esto fue fuerte lo que yo viví. Porque a veces el hombre, el hombre desecha a lo que Dios está levantando. O a lo que Dios está estableciendo. Y a veces nos miran a nosotros por nuestro pasado, por lo que nosotros éramos. Y no nos miran a nosotros por lo que nosotros vamos a hacer más adelante en Dios. Nosotros no podemos menospreciar a nadie. Ni hacerle una oración quejándonos de una gente que no sabemos cuál es la intimidad que tiene la persona con Dios. Cuál es la comunión que tiene la persona con Dios. Cuál es el corazón que tiene la persona con Dios. Cuál es la comunicación que tiene Dios con la persona. Y yo recuerdo que Dios me dice, sube, sube, ve que yo voy contigo como poderoso gigante. Tranquila, no temas, no tengas miedo. Y yo subo, yo voy con todo humanamente, le digo con mucho temor, humanamente. Y cuando subo, lo primero que Dios empieza a hacerme, porque mientras tú estás en el proceso, tú no ves. Tú no ves. Pero entonces la gente piensa que no hay alguien que te hable y que te dice. Que es el Espíritu Santo de Dios que te está guiando a todo camino de justicia. Yo empecé, Dios me dijo, mira, tú vas a ir para allá, para esto y para esto. Me dio las instrucciones. Me dio un documento completo de cada una de las personas que estaban en ese lugar. Yo sabía todo. No porque yo me lo había investigado con otra gente. Que otra gente vino a decírmelo. No, porque yo no me junto con muchas personas. ¿Por qué? Porque el profeta de Dios tiene que estar apartado. ¿Para qué? Para que Dios hable con ellos. Para cuando ellos desciendan, sea palabra de Dios que estén hablando y no sea cosa de su corazón que quieran ilusionar y envanecer a otro. No. Y Dios me dice, sube. Me sube con un documento de todo el mundo. No había muchas personas. Y cuando me dice, sube, yo pido permiso a mis líderes. Hablo con ellos porque uno tiene que subir en bajo orden. Yo en verdad, yo a esta pastora le agradecí mucho, la amé mucho, porque en verdad ella me dio unas doctrinas, unas instrucciones muy lindas. Me preparó todo muy bien, pero entonces con el tiempo la persona cambia, la persona va cambiando. El diablo le cambia el corazón a la persona. Y la persona no se da cuenta que su corazón ha sido cambiado, que todo ha sido cambiado. Y esto nos damos cuenta por los frutos que da la persona, que no son frutos buenos. Y quizás dicen, no, porque la persona va a ver al otro, depende de cómo tenga, de cómo sea su corazón. Te van a ver a ti mal, cuando ellos en verdad están mal. ¿Tú me entiendes? Yo tengo un corazón sano, yo voy a ver que todo el mundo es sano, hasta el que me quiera hacer daño. Yo lo voy a ver como que es alguien bueno, porque es mi corazón, es lo que yo estoy viendo. Pero el que tiene maldad, te va a ver a ti como una amenaza, porque dice la palabra de Dios, huye limpio sin que nadie lo persiga. Huye. Entonces, si dice huye limpio, si tú no estás haciendo nada, tú no puedes huir, tú tienes que quedarte ahí, enfrentar tu problema. Si enfrentar tus errores, como lo que tú eres. Y yo recuerdo que Dios me manda, y a los días hacen reuniones, y cuando hacen reuniones preparan. Dios me está diciendo todo, yo estoy entendiendo todo, porque la oración que Dios me puso a hacer, era una oración, Señor multiplica, da lo que ellos necesitan. Señor dale fuerza, trae al que se fue, Señor a esto, a lo otro. Empecé a orar con una oración que Dios quería que se ore. Pero pregúntate, ¿cuáles eran las oraciones de ellos? Señor que se le carree, Señor ese es el diablo, Señor esa es bruja, esa viene a dividir la iglesia, esa viene a hacer esto. Pero era lo contrario, lo que Dios quería hacer era lo contrario. Las oraciones mías eran unas oraciones sanas, pero entonces todos estaban turbados porque no entendían, porque el que hace maldad es así, están en moca, porque dicen, no, espérate. Está bien, no, y Dios no es así, ni a lo que Dios prepara, ni a lo que Dios manda, no es así. Yo siempre me quedé en silencio, pero sabía cada una de las cosas, porque el Espíritu de Dios no es chismoso. Pero cuando tú estás en un lugar que Él te mandó, Él te da un documento de todo, y empieza a decirme al Espíritu de Dios, mira, hicieron reuniones en contra de ti. Empieza a mostrarme. Cada persona de estas se computaron todos y empezaron a hacer mi guerra. Y yo no estoy por hombre, yo estoy por Dios, yo estoy porque Dios me manda. Y estas personas empezaron a hacer mi guerra, hasta el que menos yo creía se reunía, preparaban. ¿Para qué? Para desviarme, para botarme de aquel lugar. ¿Por qué querían? Estos no son cosas de Dios. Entonces, estas eran oraciones que Dios no quería escuchar. ¿Por qué? Porque Dios había mandado a alguien a ayudar espiritualmente en una área que se pelea y la persona lo que estaba era despreciando lo que Dios había enviado. Entonces empezaron a crear informaciones. Que yo iba a dividir esto. No, yo no iba a dividir a nadie, pero ellos fueron que salieron divididos de allá. Y el ladrón jugaba por su condición. Ellos creen que cada persona de ella quizás que suba, van a dividirle a la iglesia. Y eso no es así. Dios estaba mandando algo. Dios estaba mandando. Yo no era la mejor, pero Dios me envió. Porque Dios sabía que yo iba a soportar. Y recuerdo que empezaron a hacer reuniones. Nadie decime. Dios me decía, mira, hay una reunión hoy. Se está estableciendo una reunión. Y Dios empezaba a hablarme. Y empezaba a decirme, mira, están haciendo oración para que tú te vayas. Están haciendo ayuno. Y yo recuerdo que convocaron a la iglesia entera a hacer ayuno. Y me convocaron a mí a hacer ayuno. Y me dice el Señor, no te atrevas a hacer ayuno. Me dijo el Dios. No te atrevas a hacer ayuno. Ahora para restaurarlo. Para restaurarlo. Al tiempo, Dios me da una cierta revelación. Cuando me da la cierta revelación, le doy la revelación. Ellos creían que yo iba a dividir. Pero la revelación que Dios trajo era una revelación de multiplicación. Tú me entiendes. Porque el diablo está planeando una cosa contigo. Y Dios tiene otra contigo. Tú me entiendes. Entonces, quizás estas personas nunca supieron que yo sabía todo lo que ellos estaban haciendo. Y no era porque. Y no era porque. No. Yo supe cada cosa que cada persona hizo. Cada reunión. Cada cosa que hicieron. Dónde iban. Con qué hablaban. Qué hablaban. Y no era porque yo era perfecta. Era porque Dios me había enviado. Y Dios tenía la oración correcta. La oración que quería. Que se necesitaba en el momento. Que tenía que hacerse. Una persona sana. Debía de hacerla. Pero tú crees que Dios escuchó una oración de personas que decían que se descarree. Que se vaya. Que bruja. Que esto. Que me llevaban a un lugar. Dice que para entregarme a Dios. Eso no es así. Entonces, Dios estos tipos de oraciones no quiere escucharlo. Dios quiere que su iglesia se santifique. Dios es verdad. Nosotros como humanos cometemos errores. Nosotros como humanos llegamos a un momento de oscuridad. Un momento de preparamiento. Que Dios está preparando al hombre. Más sin embargo, el hombre. El hombre en sí. Cuando ve que otro está pasando por tiempos de oscuridad. Lo pisotea. Lo desecha. Lo desecha. A mí me hicieron tantas cosas. Yo me di cuenta. Y yo amo a esa gente con todo mi corazón. No sé si ellos me aman a mí. Tienen que amarme obligado. Porque aquí estamos todos para irnos a un solo lugar. Al reino de los cielos. Pero estoy dando esto por testimonio. Dándole a base. A esta experiencia. La oración que Dios no quiere que tú hagas. Lo que Dios no quiere que tú hagas. Tú me entiendes. Hay oraciones que son guiadas por el Espíritu de Dios. Pero hay oraciones que no valen la pena hacerlas. ¿Cómo yo voy a orar para que mi hermano se descarree? ¿Cómo yo voy a ayunar para que mi hermano se vaya? Mi hermano puede ser diablo. Y yo tengo que orar para que Dios cambie al diablo. Que está dentro de mi hermano. Que se vaya. Que lo saque. ¿Tú me entiendes? Si una iglesia ve que hay una persona que tiene un problema. Y es una iglesia que tiene poder y tiene revelación. Tiene que orar y ayunar por la liberación de esa persona. No para que esa persona se le vaya. Entonces, ¿qué poder tú tienes de parte de Dios? Si Dios te llamó a ti, ¿qué poder tú tienes? ¿Dónde está la visión que Dios te está dando a ti? Para tú poder entrar en el discernimiento del Espíritu y orar. Y orar. Todas estas cosas me sucedió a mí en el anonimato. Yo duré días en depresión en una casa. Acostada porque no creía todo lo que Dios me había dicho. Desde que yo llegué a ese lugar. Hasta que yo me fui. Dios me dijo cada cosa. Mira, hicieron esto. Hicieron lo otro. Esto, esto. Y eran personas que yo amaba, admiraba. Bueno, todavía amo y admiro que son gente de Dios. Que todavía no descarto que sean gente de Dios. Que se estén preparando para irse para el cielo. Pero Satanás se está buscando a quien engañar. Satanás se está buscando a quien oprimir. Satanás se está buscando a quien hacerle daño. Gloria a Dios. Entonces todos tenemos que entender y entrar. Gloria a Dios en la palabra de Dios. Entrar en la revelación de nuestro amado Dios. Entendiendo las cosas que Dios quiere que tú hagas. Dios no va a escuchar una oración contaminada donde tú te arrodilles. Y cuando te arrodilles todo lo que tú vayas a sacar de ti sean oraciones de maldad. Sean oraciones para destruir. No. Dios quiere que tú te levantes en pie de guerra. Y haga la oración correcta. La oración de amor. La oración donde se levante. Donde se levante el hermano. La oración donde se restaure la iglesia. En vez de dividirla. La oración que se restaure. Cuando tú veas un hermano que caiga. Ora por tu hermano. No digas. Yo sabía que iba a pasar esto con este hermano. No. Tienes que orar para que ese hermano sea restaurado. Sea levantado. Tienes que orar por el hermano. Por la prostituta. Por el ladrón que llega a la iglesia. Tienes que aceptarlo. Pero hay gente que inmediatamente cree que es un Dios y apartan. Por eso aquí dice. Dice en el capítulo 1. Capítulo 1 versículo 21 dice. Pues ya que la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. Por la locura de la predicación. O sea esto es locura para el que se pierde. Pero es poder de Dios para todo aquel que está en Cristo Jesús. Eso era en el momento. Era una locura. En el momento todos se levantaron. A decirme. A tirarme pronóstico negativo. Pronóstico que no eran de parte de Dios. Cosas que no venían de parte de Dios. Oraciones que no venían de parte de Dios. Ponerme a mí misma a ayunar para destruirme. Eso no es lícito. O ponerme a mí a orar. A unificarme en oración. Para que yo me vaya o me descargue. Esto no es lícito. Esto es malo. Esto solamente lo hace una persona. Que ya el diablo ha entrado en su corazón. Y lo ha poseído. Y no entienden en verdad las cosas. Que Dios verdaderamente quiere que tú hagas. Cuando tú estés orando por tu hermano. Tienes que amar a tu enemigo. Y orar por tu enemigo. Lo primero que Dios nos manda es orar por vuestros enemigos. Orar por ellos. Claro que sí. Y estar tranquilo y en paz. Porque el Dios que tú tienes es un Dios grande y un Dios poderoso. Yo en ese momento yo no la pasé muy bien. Yo la pasé mal. Porque entendía y dolía. Y dolía poder ver gente que tú amas. Que tú quieres. Que tú no tenías maldad. Tú no tenías maldad. Y que pasara esto así de esta manera. Todo es perdonado de parte de Dios en el mismo momento. Pero como que uno dice. Dios mío. Esto existe aquí. Esto pasa aquí. Esto aquí pasa. Por eso es que Dios quiere que todos nos unifiquemos en el Espíritu. Así como todos estaban en el apocentro alto. Cuando estaban. Cuando estaban orando todos unánimes. Para que descendiera la promesa del Espíritu Santo. Cuando descendió la promesa. Todos tenían una sola oración. Estaban en comunión. Estaban orando a Dios. Adoraban a Dios. Y descendió la promesa. Y todos fueron bautizados en Espíritu Santo. Y fuego. ¿Por qué? Porque en la oración está el poder. Si en tu oración hay sanidad. Si en tu oración hay honra y gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esta oración. Mi alma te adora. Va a llegar al trono de Dios. Va a romper todo esquema. Porque es una oración que va a conmover a Dios. Dice que la oración del justo puede mucho. O sea. La oración de una persona que practique la justicia y la verdad. Que se arrodille a orar. Y que esté delante de la presencia de Dios. Y que ore a Dios. Con un corazón sano. Con una oración justa. Con una oración que Dios vaya a contestar. Esta oración será establecida en el reino de los cielos. Y será escuchada. Pero imagínate una oración que suban de Dios. Y que Dios arrodille tu oído. A decir. Señor. Descarrea esa loca. Señor. Descarrea ese loco. Que se vaya. Señor. Míra ese. Me tiene harto. Me tiene cansado. O que una persona vaya donde otra. Y mira. Te entrego a tu persona. Que no la soporto. No. El pastor. El evangelista. La persona de Dios. Que está adentro. Ejerciendo un ministerio. Tiene que resistir. Tiene que soportar y aguantar todo. Somos siervos de Dios. No estamos para desechar a nadie. Ni estamos para desechar nada tampoco. Estamos para purificarnos. Limpiarnos en el espíritu de Dios. Por eso. La oración que Dios no quiere. Que tú hagas. O la oración que Dios no quiere. Que un cristiano haga. Son estas oraciones contaminadas. Que no permiten. Ni siquiera que la presencia de Dios. Descienda. En el lugar. Quien podría saber. Que llega un drogadita. A una iglesia. Y ese drogadita. Se está estableciendo. Y en varias ocasiones. Ese drogadita. Quizá. Estableciéndose. Caiga en tentación. Y tome droga. Y vuelve. Y vuelve. Y se arrepienta. Y vuelve. Y lo haga. Y se arrepienta de nuevo. Y llega un momento. Que se arrepentirá de verdad. Pero entonces. Cuando el hombre se dio cuenta. Que este se endrogó. Que este hizo tantas cosas. La oración de esta persona. Posiblemente. No fuera una oración. Para restaurar al drogadita. Fue una oración. Señor. Ese hombre no va a cambiar. Señor. Ese hombre. Llévatelo de aquí. Estas son oraciones. Que hacen gente. Pero llegará un momento. Que Dios va a empezar. Por tu oración mala. Porque la escuchó Dios. Va a empezar. A establecer un orden. En el corazón de esta persona. Lo va a empezar a restaurar. Mañana. Lo va a empezar a bendecir. Mañana. Lo va a llevar en altura. Y tú ahí abajo. Oprimido todavía. Donde no creces. Porque tu oración no cambió. La palabra de Dios en ti. No cambió. La sanidad de Dios en ti. No cambió. Pero esta persona. La recibió sanidad. Y fue cambiando. Y hoy tú lo ves en altura. Hoy tú lo ves arriba. No porque. No porque ellos. Quizás. En un determinado momento. No cometieron error. Lo cometieron. Pero continuaron. Estando dispuesto. A cambiar el corazón. Hacia Dios. Hacerle una oración a Dios. Diciéndole. Señor. Cámbiame. Señor. Ayúdame. Señor. Levántame. Tú me entiendes. Entonces. Tú te quedaste en la misma oración. Señor. ¿Cuándo es que tú vas a descargar a ese hombre? ¿Cuándo es que tú vas a descargar a esa mujer? Yo no la soporto. Ya no soporto vela. Tú tienes que llevártela. Y empieza a hablar con otra gente. Y empieza a crear raíz de amargura. Y empieza a crear una cadena. Difamando a la persona que Dios está restaurando. Hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Estas son las cosas que Dios no quiere que un cristiano. Que un hijo de Dios haga. Inmediatamente un cristiano hace eso. Se le abre puerta y legalidad a los demonios. Y esto es peligroso. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta aquí he terminado. Gloria a Dios. Le doy gloria y honra al Espíritu de Dios por cada uno de ustedes que han estado aquí acompañándonos. Gloria a Jesús. Trayendo esta palabra de parte de Dios. Espero que hayan sido bendecidos. Este testimonio lo di porque pasó hace tiempo ya. Bendigo la vida de cada uno de los ministros, de los pastores, de cada persona. Solamente estoy dando esto por experiencia para que no te pase a ti como le pasó a otro. Espero que Dios haya establecido esta palabra y que te haya sido de enseñanza. Que Dios te ayude siempre a crecer. Que Dios te ayude a hacer la oración correcta e indicada para que puedas entrar en el propósito de Dios. Nunca le haga maldad a una gente. Nunca en tu vida intentes golpear a una persona. Intentes levantarte en contra de alguien que Dios está quizá ayudando. No es perfecto. No. No es perfecto. Pero Dios está ayudándolo. Deja que Dios haga el trabajo y haz la oración correcta. Así que déjame hacerle una oración por tu vida para que Dios te cubra, para que Dios te guarde. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Te engrandecemos, te glorificamos. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y toda la alabanza. En este hermoso momento, Padre, yo te pido por cada persona, por cada vida, Dios, por cada mente y por cada corazón, Dios mío, que tú has preparado en este lugar. Padre, que está viendo esta palabra, te pido, Dios mío, Señor, que tú los bendiga, que tú los ayudes, que tú los levantes. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús y los que necesiten liberación, Dios mío, que tú los liberte. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habló tu hermana Jenny Felacosta. Recuerda suscribirte. Gloria a Dios. En el canal Excelencia Cristiana Televisión. Dale a la campanita. Comenta. Gloria a Jesús. Comparte este video con más personas para que más personas aprendan. Y Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos hasta la próxima. Gloria a Dios. Aleluya. Adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.